Música Siempre camino flexin' por la street Aunque todas en la mitad estén en mente Y esa girl me tiene crazy con sus tweets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin' What do you text me? Si te hablé en el party, demo, soy la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del lonte se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Otro más que nos visita desde el espacio Estamos juntando las laminitas para tenerlo a todos La verdad es que este es casi un gusto personal Teníamos tantas ganas de que viniera a la casa Ustedes saben pues, hay personas para invitar a la tele Pero hay amigos para invitar a la casa Gracias por venir a la cocina No, gracias por la invitación No, hombre por favor Estamos acá en Chile Qué bueno que te hiciste un tiempo Qué bueno que me invitaron Mejor dicho Te venimos siguiendo desde hace tanto Bueno, ¿y cómo están estos días en Chile? Bien hermano, vine la verdad muy poquito Llegué ayer y ya mañana temprano me voy Pero bueno, no podía venir a Chile y no pasar por acá Eso, muy bien, muy bien Estamos ahí Y ya estamos pensando en hacer algún concierto pronto? Sí, en diciembre, el 11 de diciembre Voy a hacer un teatro caupolicán Las entradas ya están a la venta Ahí en punto ticket Ya el año pasado hicimos dos Me dijiste que fuiste Sí, yo fui el primero No hace falta decírtelo Ah, el primero fuiste Sí Pero bueno, bueno Tenemos Bandam vivo, viste Como O sea, tenemos un show la verdad Muy original y fresco Así que yo creo que a la gente le va a gustar Sí, pues además que Tiene una cantidad de seguidores Muy hinchas acá Pero ¿Cómo se llama Mati? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La Mati Todo bien, bro Rompiendo ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo estás, hermano? Todo bien Bien, pues Bueno, aquí siempre hacemos Vámonos con Con qué zapatillas ¿Ese es el control remoto? ¡Esa! Este es el que nos acompaña ¿Ese es el que me lleva a mi casa después? Sí, pues Puro, pues, ¿ah? Sí ¿Cómo era la rima? Se fue con los del Space Vino para la casa sin Waze Porque se vino en Cabify Porque se vino seguro Yo también, yo también estoy con Cabify Así que aguante Cabify Aguante Cabify Los artistas están con Cabify Viaja seguro Viaja con Cabify Así lo rompo No rompe cámaras Eso es muy importante Sí Si quieres viajar seguro Si quieres tomar algo Bueno, ahí está Cabify Si quieres salir tranquilo ¡Ah! Ahí está Está bueno, ¿no? Está bueno, sí Mi sueño de chico era tener un auto de control remoto Y nunca lo tuve Así que me estoy dando cuenta de eso ahora Sí El gusto Está bueno, está bueno Tomás Vamos, ahí le cae el que te dé uno Sí, que me dé uno Pero de real Tamaño grande Uno de verdad Qué lindas zapatillas, amigo Muchas gracias, muchas gracias Están ahí Tengo que pasar un trapito o algo Ahí está Vamos, aquí estamos con las 3.50 Aguanten Por favor Permiso La herencia Oh, pero qué agradable tenerte acá Qué gusto que hayas venido a la junta Te perseguimos harto rato Y qué bueno que te diste un tiempito Seguimos Es que es muy loco que justo eso hablaba hoy Acá con gente de acá de Chile Que los artistas de Chile No van mucho a Argentina Y los de Argentina no vienen mucho acá tampoco Siendo que estamos súper cerca O sea, yo he, no sé He ido mil veces más a México que a Chile Y Chile me queda mucho más cerca No sé, no sé por qué es Pero la gente de Chile es muy cálida Y de hecho las veces que vengo Me tratan como en casa Así que tendría que venir mucho más seguido Y además tiene una hinchada Que te decía yo Súper militante Sí, sí, sí Cuando te viste en vivo Están ahí, están cantando Están todos ahí, sí Cuando está bien el hotel Se queda la gente en el hotel Me acuerdo que la última vez Que vine para el Caupolicán Terminé el show Y del show me fui con Cosco A la casa de unos amigos de él Acá en Chile Y estuvimos como hasta las 7 de la mañana Y volví al hotel Y cuando volví había 10 personas En la puerta del hotel A las 7 de la mañana Y dije, ¿qué hacen acá? O sea, hacía frío encima Y que aguante Sí, sí, es una locura Eso me pareció muy loco Liz, ¿cuántos tatuajes tienes? Y no sabría si contarlo Porque yo me hago tatuajes muy grandes O sea, me abré, no sé Para mí son 7 Pero te muestro el brazo Y de acá hasta acá, ¿entendés? Perfecto Tengo este, este Me faltan ¿Qué te inspira para los tatuajes? ¿Qué es lo que me voy a tratar? Además que son grandes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Tiene un limoncito? Si me pica un limoncito Me había comido unos panchos No sabía No Unos completos Unos completos Completos Es medio contraproducente Yo pedí unos completos sin nada Pero no Lo de los tatuajes que te decía Siempre de chico me gustó Me acuerdo que yo tenía, no sé 12 años Y le decía a mi mamá Tipo ¿Me puedo hacer un tatuaje en el cuello? Dice, ¿está loco vos? No sé qué Bueno, cuando cumple 18 Me dice Bueno, cuando cumple 18 Me hace un tatuaje en el cuello Le dije Le cumplí 18 Y no me hice en el cuello Porque iba a estar muy vacío Entonces me hice el brazo Y una vez que tenía el brazo Listo el cuello ahí Así que nada ¿Y qué es lo que es este Que tiene en el cuello acá? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? No me acuerdo Porque es una mujer Ah, sí, sí Y una corona Como un poco No sé si de espinas Pero como roja Sí, como de espinas No, lo que representa más que nada O sea, todos mis tatuajes Representan que Yo siempre Desde que tengo memoria literal Desde muy chico Yo era grafitero O sea, hacía graffiti Bocetos Después cuando crecí Empecé a hacer en las paredes De color rosa también Entonces todos mis tatuajes Tienen que ver con arte En ese sentido Como si fuera un graffiti Por ejemplo Esto sería como una estatua ¿Entendés? Si te fijás ahí dice Está tagueada ¿Viste? Dice freestyle Que obviamente no se llega a leer Pero dice freestyle Entonces sería como una estatua intervenida No sé Acá tengo un mono Que está dibujado Como la estética También medio graffiti Acá tengo un Eminem Que le chorrea pintura Es todo así ¿Ves? Un tag Eminem Las espinas me gustan ¿Ves? Que tengo espinas acá Y por eso también tiene espinas Es como todo Parte como de ¿Por qué la espina? De la identidad ¿Por qué la espina? Porque me gustaron siempre La verdad La estética de la espina Las cadenas ¿Viste? Todo eso Realmente siempre me gustaron estéticamente No tiene un significado Más allá de eso ¿Qué tomas, Lid? Agua Esto es agua ¿Vas a tomar agüita? Yo tomo agüita Yo voy a tomar piscola Si me permite una ¿Conoces? ¿Tú has tomado piscola? Sí, he tomado Pero Pero No me acuerdo ¿Cómo era? Ah, no te acuerdas Porque después Te permite un poco Puede ser por eso Un poco puesto No, pero aquí está Aquí está Este es el pisco chileno Un trago tradicional chileno ¿No? ¿No es cierto? Sí, sí Es como la bebida Es como el fernet Para nosotros ¿O no? Pero no es amargo No, pero no hablo del sabor Hablo como de la tradición Sí, sí La tradición Es como que Nosotros decimos Me pediste un fernet Lo hicimos 70-30 Y ustedes decís Me pediste un pisco Y le hicimos Lo hicimos Pero yo estoy haciendo Uno súper suavecito Más que nada Para probar Para untar el labio Para que lo pez Porque esto es como No sé Es muy suavecito Es muy suavecito Se va mezclando ahí Sí Se va mezclando Este Este es el trago tradicional De Chile Sí, siempre Eso sí lo sabía Claro O sea, tomamos vino Igual que usted Tomamos vinito Hoy para las comidas Y para de repente juntarse Un vinito siempre queda bien Pero así como ya Trago etílico Como una cosita un poco más Es este Sí o sí Este, claro Este es el lápiz cola Es nuestro Estoy haciendo uno Hiper súper suavecito Voy a meter aquí Un poco de magia Un poco de magia Porque no tenemos El mezclador Aquí este Artesanal Permísime que probé yo primero Porque no No quiero darte fuerte Mira, te va a encantar Es casi un jugo Uy, es riquísimo ¿Sabés que no había probado nunca? Viste, no, yo creo que no te dieron esa vez No, o sea, siempre lo supe Pero no había probado Es muy rico Suave Es suavecito Es súper suave Sí, sí Ahí Es como pasa Ahora me lo quedo yo Sí, te lo hice a ti Hermano Te lo hice a ti Ven ahí, ven ahí Ahora me lo vengo yo acá Y me hago el mío Y lo hago al estilo Como me dijo mi querido amigo Tiago Que Ah, bueno Tranquilo Ahí mi querido amigo Tiago Que siempre Ahí está Te pediste un pico Y lo hiciste 80-20 70-30 me dijo Pero al revés Sí, porque el Fernet El 70-30 es 30 Fernet 70 Coca Ah, no, pero cómo a mí me dijo Acá es al revés Por lo que veo 80 pisco No, no Yo lo que le entendí Que es 70 pisco 30 Ah, no, no, no Pero bueno El que El que es chileno Toma como quiere Quizás Quizás ¿Qué te va a decir un argentino? Una vez más Tiago se explicó mal Y sí Bueno, porque de verdad Que también el hombre De repente Se confunde Porque no hace la especificación Era culpa de él Cualquier cosa Cualquier resultado que pase Es su culpa Vamos a batir acá Pero que han parecido de color ¿No? Sí De hecho Cambiamos No, no Te lo recomendaría Ese me quedó muy bueno Me quedó muy rico Te quedó muy bueno Me parece jugo este Salud querido amigo Salud Yo voy a hacer 70-30 En honor a Eso es 80-20 A los del espacio Muy bueno Muy bueno Muy rico Muy bueno Y te digo que me quedó suave Pasa más pisco Muy bueno ¿Qué pasa? Muy bueno Oye, Lid ¿Qué milanesa? ¿Por qué elegís milanesa? Mi comida favorita La verdad Me gusta mucho ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque te gusta O la mamá hacía O te recuerda a la infancia O la salida de comer afuera Sí, yo creo que es por eso Sí, yo creo que es por eso Porque era la comida más rica Que me hacía mi mamá Era esa Era cuando compraba milanesa Había una fiesta O se come rico Sí, sí, sí Siempre igual Hasta el día de hoy Yo también tengo el paladar Muy normal No A esta edad creo que sería anormal Porque tipo Como todo lo que comía de chico No pruebo casi nada Voy a otros países Y me ofrecen algo Que no conozco O no, no quiero Gracias No pruebo nada Literal Te voy a la segura Me voy a la segura siempre País que voy País que pido milanesa Y país que no tiene milanesa Me voy No, pero todo te pido algo parecido Es como que ya me quedó la costumbre O sea, no vivo sola milanesa Pero como mi menú es milanesa Pollo No sé, pizza Todo nutritivo Como te podés dar cuenta Si tuvieras hijos Y tu hijo o tu hija te preguntara Papá ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué les contarías? Yo le diría realmente Que mi infancia fue muy buena Realmente siento que todo lo que pasé En mi infancia Fue lo culpable de haberme formado Como soy hoy en día Y realmente eso Combinado con la crianza que tuve Y todo eso Tuve una muy buena infancia Sin contar O sea, por ejemplo El tema económico Por ejemplo O sea, yo nunca tuve realmente El único problema Entre comillas En mi infancia Era que mi familia no tenía plata O sea, éramos clase media baja Pero Pero no lo notaba No tenía grandes privilegios No, no O sea, no tenía grandes privilegios Pero no los notaba ¿Entendés? Era como que para mí Era la vida normal ¿Entendés? Quizás lo notaba cuando, no sé Iba a la casa de algún amigo Porque yo tenía muchos amigos En mi infancia Éramos 40 en el barrio Que jugábamos a la pelota en la calle ¿Viste? Como que hacíamos todo eso Y quizás lo notaba La diferencia un poco Cuando iba a la casa de cualquier amigo Porque en todos mis amigos Mi casa era como la más humilde Digamos ¿Viste? Era como que Y eso no tenían una mansión tampoco Porque mi barrio allá Se llama González Catán En Argentina Es un barrio Zona oeste Que queda un poco lejos De la capital Digamos Y es un barrio Bastante pesado Digamos Entonces era como que Nada Iba a la casa de todos Y diría ¿Por qué a él no le llueve en la pieza Y no se le inundan los pies? ¿Más? Es raro No, no Pero Pero no Realmente No tengo nada que quejarme Porque A pesar de todo eso Toda la experiencia que tuve Como te digo Me formaron como soy hoy en día Y a lo que más Se lo agradezco A mis padres Que siempre fueron Si bien nunca Económicamente Pudieron darme quizás Todo lo que ellos Hubiesen querido La educación nunca faltó Y los valores Y todo lo que me enseñaron Hasta el día de hoy Los guardo Y si tenía un hijo El día de mañana Lo educaría exactamente igual Como me educaron a mí Así que Oye ¿Y cómo llega el freestyle a tu vida? ¿En qué minuto? ¿Cómo llega el freestyle? ¿Cuánto te pone a batallar? ¿Cuánto te pone a A rabiar? Yo cuando tenía Creo que 14 años Vi mi primer batalla de freestyle Me acuerdo que No sé si acá lo hacían Pero en Argentina El gobierno Como quedaba Unas computadoras En la escuela A los colegios ¿Vas acá también? Sí, sí, sí Eso estaba bueno Entonces era como que En ese tiempo Yo no tenía computadora Y estaba muy lejos De tener una computadora Entonces como que El colegio No me acuerdo En qué año fue Pero me dieron una computadora Y mi mejor amigo Me acuerdo que era mi vecino O sea, vivía al lado de mi casa Entonces le pedí la contraseña Wi-Fi Y obviamente me la dio Y ahí empecé a navegar Digamos Por todo el internet Y estaba todo el tiempo En YouTube Elegante Nos contó lo mismo ¿En serio? Sí, sabía 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 Empecé cuando Me regalaron La computadora En el colegio Agarré la computadora Y todo Lindo O sea Parecen cosas menores Pero son cosas importantes Cambian tu vida Cambian la vida O sea Yo Hablando Haciendo un paréntesis Yo realmente No entiendo nada Absolutamente nada De política Por ejemplo ¿Entendés? O sea Yo no sé Ni qué es izquierda Ni derecha O sea Estoy a ese nivel ¿Entendés? O sea No entiendo nada de nada Pero O sea Lo digo porque Eso realmente es algo Entre comillas Medio político quizás Pero yo lo único que sé Es que esa computadora Fue de la puerta A un montón de De cosas que pude hacer Porque con esa computadora Me acuerdo que aprendí Diseño gráfico Aprendí Un montón de cosas Que Curioso Que yo era ¿Viste? Una vez que me enteré De la existencia De los tutoriales en YouTube Pa, 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 pa Tutorial de todo Tipo Quería aprender algo Tutorial, tutorial, tutorial Andaba en skate también Entonces me veía Todos los tutoriales De cómo hacer los trucos ¿Viste? Lo veía en cámara lenta Tipo era como Siempre fui muy obsesivo En eso ¿Viste? Como en aprender Si quería aprender algo Me ponía full A nutrirme de eso Y bueno Y con la computadora esa Encontré las batallas De freestyle Me apareció una De una competencia Muy conocida allá Que se llamaba El jalabalusa Y dije ¿Qué onda es esto? O sea No sabía ni que existía Entonces me empecé A ser fanático Fanático Solo miraba No rapeaba nada Solo miraba Y recién a los 16 Fui por primera vez A una Red Bull Que fue La que compitió Código contra Tata No me acuerdo Qué año era 2016 ¿No? Soy un estúpido Lo acabo de decir Era 2016 creo Entonces Fui a esa Y Porque la entrada Era gratis La entrada Me acuerdo que era Llevar un alimento No perecedero Entonces agarré Me compré un arroz Y fui a hacer fila A las 4 de la mañana Porque quería estar Primero en la fila Y la fila abría a las 7 Y salía a las 4 de la mañana En mi casa Me tomé el bondi Fuimos Llegué Y estaba primero en la fila No había nadie Dije O sea Re emocionado Tuve tu arroz Yo estaba así Con un arroz Y con dos amigos Que eran compañeros míos De la escuela Y estaba así Con el arroz Tipo abran la puerta Que querían una entrada allá Y le di Me dieron la entrada Y me acuerdo que fui al evento Y fue una locura Y de ahí salí Y salí ya Rapeando Salí con ganas de rapear Y dije Quiero hacer esto Tipo porque encima Fue la mejor de la historia De esa Red Double Entonces tuve suerte Que la primera que fui Fue la mejor de todas Inspiradora Sí, sí, sí Entonces salí Y dije Quiero rapear Quiero rapear Y empecé a averiguar Cómo se hace esto O sea Dónde se hacen las competencias Pero en ese tiempo Tú eras Mauro Sí, no, era Mauro Yo en ese tiempo Andaba en Skateful Mauro Román Sí, sí, sí Qué bueno O sea Sí, sí O sea No, todo Cual que se llama Román ¿Viste? Es verdad, es verdad El más grande, ¿no? Tú lo de boca, ¿no? Mi papá Mi papá Yo no soy de nada No veo fútbol No, tú no ves La política, ni el fútbol Sí, sí, sí Yo todavía la música Claro Bueno, pero es loco Porque yo Antes de hacer música En mi barrio Nadie en su vida Se hubiese imaginado Que yo iba a hacer música Yo no tengo cero indicios En mi infancia De hacer música No es que yo De chico tenía Alguien que hacía música Mi papá Un hermano Un primo Alguien que tocaba No, nadie Nadie hacía música Y como te digo Tenía 40 amigos Y de los 40 Ninguno hacía música Era como Era muy ajeno a todo ¿Entendés? O sea Me acuerdo que yo iba A una iglesia De ahí del barrio Y que Lo más cercano a la música Que estaba Era que cantaban a veces No sé Ahí, viste Que se ponían los coros Y todo eso Entonces era como Que solo eso Obviamente a mí me gustaba Mucho escuchar música Pero de ahí a ser Era muy lejano Y realmente Cuando conocí el freestyle Dije quiero hacer esto Y me puse a practicar Eso fue a los 16 Entonces me puse a practicar Me puse a practicar Y yo como que Las cosas que hago Las aprendo muy rápido Viste Como que Aprendí a aprender Pero no sé Como que le casé La mecánica La mecánica Viste Como la mecánica Al aprender algo Entonces cuando quiero aprender algo Era un gran practicante Claro Y realmente le meto Mucho, mucho, muchas horas Porque me gusta hacer las cosas Bien rápido Viste No sé Nunca supe Para qué O para sorprender a algún amigo Mirá lo que sé hacer Tipo me gustaba sorprender a la gente Viste Era como que Como que Truco de magia Era como que Hoy no sé nada Y mañana puedo saber algo Entonces era como que Yo quería hacer eso Pero con qué sorprendí a la amiga Un truco de magia Cualquier cosa Me gustaba algo Y en dos o tres meses Me hacían muy bueno Un experto No sé si un experto Pero quizá en dos o tres meses Hacía algo que alguien hacía En un año Era eso Pero era más que nada Porque O sea Me dedicaba 24-7 a eso ¿Entendés? O sea Y así me pasaba con todo Y cuando me pasó con el freestyle Dije Listo Es por acá Y realmente me puse a practicar Me puse a practicar full Y en seis meses Me acuerdo O sea Estuve rapeando seis meses Y estuve Yendo a competencias de freestyle Cerca de mi barrio Que eran en zonas súper peligrosas Me acuerdo Porque o sea Mi barrio ya de por sí Era un barrio bastante bajo Y los que estaban alrededor Digamos Tipo No sé El fondo de Virrey del Pino Rafael Castillo Viste Son como lugares así También picados Y yo iba solo a todos lados Porque como te digo Nadie de mis amigos Entendía eso todavía Entonces era como que Bueno Si no me acompañas Yo voy solo Y yo iba solo Y me metía a las villas Me metía a todos lados Así tipo Todo Así iba caminando Viste Me ponían a borrilla Me ponían la capucha Tipo Soy uno más Soy de acá Soy de acá Entraba a todos lados Por suerte nunca me robaron Ni estuvieron cerca Así que nada Tuve suerte Porque tenía 16 años Y ahí iba a las competencias Y ahí iba a las competencias Y las competencias esas Iban 10 personas No eran conocidas Y empecé a curtirme Las primeras 20 competencias Que fui Perdí en primera ronda En todas Pero yo orgulloso Y tipo Quería ir igual Quería seguir yendo Porque me gustaba Pero ahí como te presentabas ¿Ya tenías nombre o no? ¿O todavía no...? Sí, sí Tenía nombre ¿Cómo era ese nombre? No, no Litkila era ¿Ya era Litkila? Sí, pero Pará, me salté a esa parte Mi primera competencia Cuando me dijeron ¿Cómo te llamás? Yo había dicho Maus Había dicho Porque yo era grafitero Y mi tag era Maus Pero después como yo Hacía juego de palabra En el freestyle Dije Si me pongo Maus Me van a hacer juego de palabra Y me van a decir ratón Me van a decir no sé Cosas así que no me gustan Entonces dije Me voy a buscar un nombre Claro Que no me puedan hacer Ningún truquito Y busqué palabras Así como estéticamente Que me gusten Y El Kila ya me gustaba Y el trabajo era Encontrar algo antes de El Kila Y ahí puse Lit Y dije listo Es por acá Y me anoté así Sin mucho tiempo de pensar Porque yo ya quería rapear Y no quería rapear Llamándome Mauro ¿Viste? O Maus Entonces dije Tengo que apurarme Y encontrar un nombre Encontré ese Al principio te cuesta acostumbrarte Pero empezar a rapear Con ese nombre Y nada Me empezaron a conocer ahí Por mi barrio Y por esas zonas Y nunca más lo cambiaste el nombre Ahí pas Litkila No, quedó, quedó No, me gusta La verdad me gusta Fue una buena decisión Porque realmente Era un poco difícil de leer O de pronunciar Para la gente que lo escucha Por primera vez Pero estéticamente me parece que Queda bien Así que eso está bueno ¿Y cuál es tu mejor batalla? Mi mejor batalla Bueno, volviendo a la anterior Yo cuando empecé a rapear A los 16 Empecé a practicar Y a ir a las competencias Esas que te estoy diciendo Todo Y a los 6 meses O sea, de no rapear A rapear Por 6 meses Al sexto mes Competí contra Duki En el campito En el campito freestyle Que esa fue como Como la batalla más icónica Creo Porque fue como Un antes y después En las generaciones Digamos Al menos de Argentina De freestyle Como que éramos Dos pibitos nuevos Dentro de todo Que la batalla No estaba centrada En quién le tira Un punchline Más fuerte al otro Sino en quién fluía mejor Quién hacía mejor skill Quién tenía las métricas Más pulidas ¿Entendés? Y éramos dos chiquitos Yo tenía 16 Y él tenía No sé 19 No sé cuántos años tenía Él creo que tiene 3 años Más que yo Entonces era como que Empezamos ahí prácticamente Ahí él no era conocido Yo no era conocido Lo tenemos Es uno de nuestros momentos favoritos Mira Ahí está Mira Por contra la suerte Parte el dado Parte todos dados Este es mi orden Agradado Va para atrás Estoy acentuado Acentado 10 minutos Acentado Dependente Y él mejor rap Del condado Te voy a matar Con la rima vocaliza Te voy a decir Que yo si voy deprisa Yo no estoy patentado Tito y te da lo del O pones te queda arriba Por la vista esta Para mí que no me gana Para porque voy a clavar Cada palabra Como si fuera Que el temblotudo Me quiere ganar Pero ya no puede más Porque hay técnicos Que si la Escucha tu rap Pero la verdad Se papá Había de 50 personas No había nadie Se van deprisa No aguanta la pista Aguantar la batalla Le da demasiado miedo La piel se le lisa Cuando él pasa la raya Ya ve que no puedo hacerlo Tus chicos no veo Nada bueno Solo veo fallas No jodés Ni siquiera vení para acá Improvisar Dice brisa Pero vos estás limpiándolo Para brisa Mientras que la brisa Para cuando me escucha la piada ¡Oh! ¡Qué momento ese! ¡Qué momento! La gente para ahí La batalla Todo Fue una locura Fue una locura Ese momento Y realmente yo salí De la batalla esa Como normal O sea ni contento Ni nada Era como que bien ahí Gané Porque gané La competencia esa O perdí en la final No me acuerdo No me acuerdo Pero salí contento Y me acuerdo Mis amigos Me decían ¿Vos sos consciente De lo que hiciste? No sé qué La rima esa que tiraste Y yo ¿Qué? Era como algo No sé Yo lo sentía como que Era algo que hacía ¿Viste? Como que hacía Normalmente Pero sin que me graben ¿Entendés? Porque no se grababan Todas las batallas De hecho hay un montón De batallas perdidas Hay batallas mías Contra Duki Mías contra Paulo Londra Habré convertido Cinco veces Y nunca la grabaron Creo que hay una sola grabada Pero eran batallones ¿Viste? Hay muchas cosas Que son así Rimas de ese nivel O más Que se han perdido Porque en ese momento Era todo muy orgánico Y bueno Te preocupabas Si te están grabando ¿No? Vos ibas y rapeabas Claro Y tenía la suerte De que también Era todo tan orgánico Que por ejemplo En esa competencia El organizador Subió el video Cero suscriptores Nosotros no éramos conocidos Y se hizo viral Tipo Llegó a un millón Dos millones Tres millones Cuatro Cinco Seis Ocho Die O sea Empezaba a sumar millones De nada De nada De nada Sin plata Sin suscriptores Sin nada Sin publicidad Sin nada Sin publicidad Y esa era la magia Del freestyle Y de algo nuevo De algo fresco Tenemos un regalo De ese momento Porque sé que todos Te hablan de ese momento Que la gente ve ese momento Todo Pero nadie te ha regalado Algo de ese momento Mira Para que te la llegue No Mira vos Lo hicimos cuadro ¿Viste? Para que lo pongas ahí El pequeño Y encima La campera Que tenía la ponera Y con ustedes Los mismos colores De la marca Así que Para que lo pongas ahí En tu estudio En algún lado En tu escritorio En la esquina En la sala de stream Para que nunca olvides Tu niñez Y todo lo bonito Que fuiste construyendo Lo bonito Que fuiste construyendo Tu carrera Muchas gracias hermano Muchas gracias Yo no te traje un regalo A mis 7 centímetros No pero bueno Esta es una cosa muy linda Toma una papa frita Muchas gracias Te la cambio Intercambemos papa ahí Ahí está Coma un poquito Porque si no Te va Se te va a enfriar La milanesa No pasa nada Igual como te dije Recién me comí dos completos Y Completos Te gusta hablar chileno Al momento ¿No? Harto Sí Te he visto jugar Te he visto Twitch Te he visto que te Harto es como mucho ¿No? Sí Harto es mucho Sí Perfecto Voy a echarle un poquito más Porque creo que a lo mejor Me equivoqué A lo mejor me equivoqué En el porcentaje De verdad Oye Me gusta el acento chileno Pero no me sale No te sale bien Te sale espectacular Encima viste no Que cuando sos Cuando viene alguien de otro país Y quiere imitar tu acento Y lo hace mal Te da una vergüenza ajena No 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 Te lo hace bien Te lo hace bien Oye Es volver de alfistyl ¿No? De repente Sí Pero Nunca Nunca en un modo tan serio Como antes ¿Viste? O sea La única forma que volvería Y que volveríamos todos Es que entre nosotros Entre los pibes Siempre nos juntamos Y decimos ¿Por qué no vamos En el porcentaje Como que decimos eso Para joder ¿Viste? Y realmente es porque Nada Uno incentiva al otro Y el otro dice Bueno si vos vas yo voy Y entonces ahí pum 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 Y termina pintando Capaz algún día ir a alguna competencia Pero Pero como para joder Nada Nada serio ¿Viste? Ya estoy Estoy muy alejado de eso Y Y los que están ahora Realmente son Tan tan afilados También Nosotros ya Estamos más oxidados En ese Y ustedes están haciendo canciones Claro Sí, sí, sí Eso una cosa o la otra ¿Viste? Oye Lit Te gusta hablar chilena Pero ¿Te gusta alguna canción chilena? Escucha alguna canción Estuve todo el día cantando Que le pedo con el mazo Para Si me escucharon Ahí la de Jordan Jordan 23 Sí, sí, sí La de Jordan Estuve todo Creo que Desde antes de llegar Estuve todo el día cantando Recién me vieron uno Y ¿Quién era? No sé Uno de ustedes Vos 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 Que me viste Que me estaba cantando Esa canción Me parece muy 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 buena Pero sí Escucho Escucho Bueno Al primero que conocí de acá Era el Polima El primero que llegó así como a Argentina Entre el Polima y el Pablo Chile Como que fueron los primeros Que se empezaron a escuchar De esta movida Hablando de la escena esa Yo mucho antes escuchaba No sé Movimiento original Escuchaba Chiste MC Viste todo Todo Como toda esa movida Movimiento original Chiste MC Polima Han estado todos en la junta Brindemos por ellos Mirá Vas a tener que buscar ahí La junta Y vas a ver algunos capítulos Te vas a entretener Lo vas a hacer bien No pero sí Bueno Siempre hubo mucha mucha cultura Acá de rap Muchísimo más avanzada Que en Argentina En cuanto a artistas Viste Era como que Llegaban mucho más Los artistas chilenos Que los propios argentinos De rap Digamos Pero después así como De trap y de esa movida Los primeros que llegaron Fueron ellos dos Y bueno Al día de hoy O sea No hace falta decirlo Sale un artista nuevo Por semana acá De eso hablaba el otro día también Que Chile Y Argentina Son los únicos países Así latinos Que cada semana Hay un artista nuevo pegado Literal Son los únicos países Porque vos te ponés a Colombia Que quizás Colombia Tiene no sé A Shakira A Balvin A Maluma A artistas mega estrellas Mundiales Pero en cuanto a los nuevos No salen artistas seguidos ¿Entendés? Salen muy poco Y en Argentina Y Chile O sea Todo el tiempo Yo vengo Siempre que vengo a Chile El número uno Artista número uno De momento es distinto Es distinto A la anterior Eso es muy loco ¿Qué es lo más lindo Que te ha entregado la música? Lo más lindo que me dio la música Tranquilidad También siento Me dio mucha tranquilidad En cuanto a Canalizar muchas cosas Muchas emociones Sentimientos Fue como Como algo realmente Que me ayudó mucho Incluso en lo económico También Tranquilidad económica Saber que Que mi familia está bien Que siempre fue como El motor mío ¿Viste? El motor mío Siempre cuando empecé Mi motivación principal No era ni ser famoso Ni nada Era tipo Sacar a mi familia del barrio Ponerlo ¿Entendés? O sea Como Más que sacarla del barrio Era como que ellos estén bien ¿Viste? Como decir Voy a O sea Yo estaba acostumbrado a ver a A mi papá y mi mamá Levantarse Los dos trabajaban Y mi papá se levantaba A las cuatro de la mañana Para ir al trabajo Mi mamá trabajaba 12 horas Y los dos le pagaban Dos pesos O sea No le pagaban nada Entendés Y se rompían el lomo Trabajando Y yo decía Algún día Que yo pueda ganar Plata así Más que ellos Le voy a decir Dejen de trabajar Y ya está No lo hagan más Y cuando empecé A ganar plata con el freestyle Eso se cumplió Y me acuerdo que Que justo llegó En un timing muy bueno Porque Te leí una vez Que Y dije Cuando esté con él Le voy a preguntar Porque La frase era Contradictoria Pero era hermosa Decía Uno de los momentos Más felices de mi vida Es cuando mis papás Quedan sin trabajo Porque yo tenía que salir O yo salía a trabajar Y tenía que Que ayudarlos Que me sentí como Claro, claro Sentí como Esa vibración Esa necesidad Sí, sí No, es que Siento que fue Como el mayor impulso ¿Viste? Porque realmente Cuando quedaron sin trabajo Fue como que Yo tenía 16, 17 años Ya era conocido Ganaba plata con el freestyle Pero ganaba No sé Mil pesos Que allá no era mucho Pero bueno Era algo para aportar A la casa Y después dije Bueno Me tengo que Me tengo que poner Las pilas de verdad Y me voy a dedicar a esto Y el día que les pude decir A ellos Dejen de trabajar Que ya fue Tipo Yo les pago El triple de lo que ganaban O incluso mucho más Fue como una satisfacción Muy gigante Y ellos obviamente No me la aceptaban Imaginate Que la trabajaron Toda su vida Y que el hijo menor Porque yo tengo un hermano también Pero que el hijo menor Venga y te diga eso Era como que Imposible Pero bueno Los acostumbró a la fuerza Y nada Ahora están Tan chill Tú lo primero que cumpliste Cuando tuviste plata Realmente fue un auto Para tu papá, ¿no? Sí El primero así Gasto Como grande Digamos Lo primero que me compré Que recuerdo Fue una computadora De escritorio Que yo siempre quería computadora Y dije bueno Cuando empecé a ganar plata Junté un par de meses Creo que como tres meses Junté así Gracias al freestyle Solo el freestyle Y me compré una computadora de escritorio Y empecé a jugar LOL Y ahí cagué Si no ahora tendría más plata Estaría más peor No, pero sí Me compré eso Y después me puse a juntar Como para mi primer auto Y ahí fue Que mi papá quedó sin trabajo Cuando yo estaba juntando Para el primer auto Tuve varios meses Y cuando ya me quedaba poco Para tener el auto A mi papá le pasó eso Entonces toda esa plata En vez de comprarme a mí Se lo compré a él Para que trabaje de remis Digamos O sea, de calf Digamos No vamos a decir la otra No, de la aplicación De la aplicación De la aplicación ¿Viste? De la aplicación De la aplicación Pero bueno Hice eso Y bueno Después Nada Mi papá trabajó un poco con eso Y era como que Todo lo que A mí nunca me Me llamaba la atención Como la plata Digamos ¿Viste? Era como que yo Estaba acostumbrado Y feliz La forma que vivía Entonces era como que Listo O sea, si tengo plata Es para ayudar a mi familia ¿Entendés? Devolverle algo De lo que ellos hicieron por mí Entonces era Era todo así Sin que ellos me lo pidan Obviamente Ellos hasta He tenido charlas Que se sentían mal Porque yo les he plata Son los papás Pero bueno Que se sientan mal Pero buen hijo Pero buen hijo sacaron Brindemos por eso Buen hijo sacaron Oye Y ahí te metiste El mundo de los juegos Y todo Te gustan, ¿ah? Te gusta el streaming Te gusta el Twitch Te gusta Sí, sí, sí Sí, de chico Siempre me gustó Me gustó jugar Videojuegos Y todo eso Siempre me gustaba Pero bueno En la cuarentena Fue cuando Imaginate que estábamos Todos los artistas Sin nuestra Nuestra fuente Principal de trabajo Que eran los shows Entonces No se podía salir No se podía hacer nada Y a mí ya que me gustaban Los juegos Me puse a jugar juegos Y decía como Que me sentía culpable Porque decía Tendría que estar Escribiendo una canción Tendría que estar Haciendo algo relacionado Relacionado a la música Pero también las ganas Se te iban Porque viste que la cuarentena Fue medio Meio fea, ¿entendés? No te daba inspiración En nada Si no salías de tu casa Entonces dije Bueno Si voy a jugar juegos Algo de provecho Lo tengo que sacar Y al menos tengo que Hacer un canal de Twitch Y prender Para no sentirme tan culpable Y conectar con la gente igual Y ahí me hice el canal de Twitch Y empecé a streamear Y la gente conectó muy rápido Porque ya había tenido Aparecciones en otros streams En el de Coscu Viste En videos de YouTube De otra gente Me gusta el stream que tiene Porque me gusta El stream con Sony Ah, con Sony Porque lo trata bien Porque lo trata súper bien A Sony Sí, sí Lo trata educadamente Lo trata educadamente El Sony El Sordogoni El Sordogoni, claro La otra vez lo vi El Sony Y me dijo Por favor no me diga más Sordogoni Me dijo Yo le dije Me diga para No, ahí va el Sony Muy buena gente Él también me bardeaba Sí, sí Era mutuo Era mutuo Si no, no es divertido Claro Era mutuo Oye ¿Y cómo se va generando? Tú siempre tuviste ese humor, ¿no? Sí Tú siempre fuiste rápido Fuiste como más Sí, sí, sí Siempre desde chico En la escuela Ya era así Desde chico ya Era así Cuando me empecé a ser conocido Yo no sonriño en las fotos Nada Entonces toda la gente Pensaba que yo era Re maldito ¿Viste? Serio Claro, que era re serio Porque encima yo tengo Como unas cejas de enojado Por más que esté contento Mirá, tengo Claro Tengo como las cejas ahí de enojado Entonces todos por las redes Pensaban que yo Era como así Como serio Al genio Y en realidad yo siempre fui Súper sociable ¿Viste? Súper de hacer joda Y todo eso Te sale natural Claro, me sale natural Te sale natural Y bueno Al principio tenía un poco de vergüenza Porque era Bueno, yo soy artista Si me muestro como soy Realmente No me van a tomar en serio ¿Viste? Y decía todo eso Hasta que llegó la cuarentena Y todo eso Y dije bueno O sea La gente me quiere Por como soy Y no voy a aparentar Algo que no soy Y prendí Y empecé a joder Como yo jodo Y a la gente Le gustó mucho más Incluso Yo en un momento Que eran 120.000 personas Viéndome en Twitch Siendo que ni siquiera Era lo que me dedicaba Era un hobby Claro, era un hobby Que yo hacía Y prendía una vez Cada dos días Y la gente estaba ahí Y ponían los charts Número uno de Latinoamérica Y yo decía Fua, imaginate Si no sé Si lo hago en serio Me hubiese dedicado a eso Pero aún así No Apenas terminé la cuarentena Obviamente Dejé de streamear Y me puse a hacer música Porque obviamente Era lo que más me gustaba Pero me sorprendía Porque me sorprendió mucho Que yo Ya en ese momento Cuando empecé la cuarentena Yo ya era muy conocido En Argentina al menos Tenía muchos temas Tenía al menos 7 temas Con más de 100 millones De visitas Era como que ya Ya tenía mi público Y aún así Cuando empezaba a hacer Twitch Como tenía tanta gente Viéndome Después me cruzaba Gente de la calle Y me decía Oh, te conozco por Twitch Y yo, ¿ves? Vienes ahí Y capaz que no sabía Que hacía música Y después había gente Que me iba con una foto Y me decía Me gusta tu música Y capaz que no sabía Que hacía Twitch Y después venía otra Y me decía Te sigo del freestyle Entonces era como que Hacía tantas cosas Que ya me divertía En un momento Preguntarle a la gente Y vos de dónde me conocés ¿Entendés? Me gusta cuando juega Juego a los chilenos Me lo robaste a mi abuela Me gusta cuando juega GTA con algún chileno Ah, hay un clip Muy conocido Que trata Hay varios Hay varios Con Kaiser jugábamos también ¿Sabés quién es Kaiser? Sí, estuvo acá también Con el Kaiser Hay muchos artistas Hoy en día Eso también está Mucho más normalizado Yo ahora, por ejemplo Me hice un server de GTA Y volví a streamear Porque hace mucho No streameaba Era como una excusa Para streamear Y estamos streameando Y no sé Jugamos al GTA también Pero estamos con Thiago Con Duki Se metió Nio García Dibala Tagliafico O sea, ya es como Como algo mucho más Grande Que antes Digamos ¿Viste? Antes capaz que Esto partió pequeño Pero ya Claro Antes capaz que Vos jugabas a un juego Siendo artista O siendo rapero O algo Y era como ¿Qué hace? ¿Entendés? Hoy en día Hasta el más rapero Snoop Dogg Está streameando Sí, claro Snoop Dogg streamea Jugando juegos T-Pain Streamea jugando Jugando, no sé Al Valorant ¿Entendés? Tipo Un montón de artistas Se tiraron Nathanael Cano Está streameando Es que Lugarla L Sí, hay un montón Jake Miller Eladio Siento que una nueva Forma de comunicarse Con la gente Claro, sí, sí Está bueno Como que la gente Te ve muy normal Como que Te ve muy tú Muy cercano Claro Sí, porque viste Que la gente A veces endiosa A un artista Dice Uy, este Irá al baño ¿Entendés? Como que Cosas así normales Que en realidad Todos somos re normales Y todos hacemos Cosas normales ¿Cuál es la grosería chilena Que más te gusta? Shishi tumare Shishi tumare Shishi tumare Shishi tumare, sí Pero no se dice así No Chuche tumare Chuche tumare Chuche tumare Pero hay gente Que dice shishi Yo escuché algún video Sí Lo que pasa Que ustedes dicen La Dicen sh A la ch Sí Sí, claro ¿O no? No todos Pero algunos Pero algunos Sí, sí O le dicen A la S Le dicen Eje El Jordan Siempre que hablo Con el Jordan No, es que Ahora estamos No sé Pero me habla Como con la Le pego con el majo Le pego con el majo Pero es de observador Te fijas Vienen los movimientos chilenos Y todo Porque en esos clips Que hay Le tiráis buena Que tiran La I al final Eso me gusta ¿Cachai? Una vez por otro ¿Te escuchás? ¿Me escuchás? ¿Te escuchó? Y le dije Todo con la I al final Me parece como muy amigable El acento chileno Está bueno Y con alta grosería Intercalada Sí, sí Tiene mucha grosería encima Y eso me gusta Oye Ya me gasté todas las argentinas Entonces tengo que llevar nuevas Ah, sí Pero chuchitumar Es la que más La que más te gusta en Chile Me gusta, me gusta esa Sí Puta la weá Puta la weá También la manejáis bien La tiráis bien Ah, claro Para que uno dicen weá Yo decía weá antes Hasta que un chileno de madrón Me hizo es weá Ok, perdón Es weá Te corrigió Es weá Weá Es weá Sí, es weá Está bien Oye Tú eres uno de nuestros intérpretes favoritos Nuestro intérpretes favoritos Es la hamaca Que está haciendo Lenguaje de señas Ahora Pero tú eres nuestro intérpretes favoritos De los en vivo Porque te tenemos en una faceta Que es cuando le imitáis a Tiago ¿A Tiago? Sí No ¿Cuándo? Es tremenda Cuando estás mostrando La canción Entre nosotros Entre nosotros, ¿no? Y tú le imitáis como él canta Ah, como que le hago las voces Le hace las voces Ah, eso sí Yo eso siempre lo hice De chiquito Me acuerdo que nos reíamos con amigos Tipo, estábamos al pedo Nos vivimos una casa Y le bajamos todo el volumen a un programa Y le hacíamos la voz a nosotros ¿Viste? Y nos reíamos haciendo eso Me acuerdo Y hasta el día de hoy Pasaron años Y sigo haciendo la misma estupidez Pero ese momento es genial, ¿no? Sí, sí Es gracioso Y además Todos son muy parecidos O sea, al menos Tiago es mega gracioso Tiago es De los más graciosos Y de los artistas en Argentina Y también tiene un humor Que a veces nos miramos nosotros Y decimos Si nos llegan a grabar Estos chistes que estamos haciendo Nos funan, ¿entendés? Tipo, es como que Pero además Este era una Se venía un mega éxito Una mega canción La cara, cabrón Chico Igual que tiene El mega éxito que se venía No Yo no lo veo Porque me da vergüenza No, no Pero por favor Miren esta parte Ah, el ascensor Ah, no La escalera La cara Se pone a llorar Se pone a llorar Tío Momento genial, ¿eh? Cuando se prende la cámara Somos más estúpidos Que de costumbre Y lo juro ¿Sí? Sí Pero ese movimiento El gallo loco El gallo loco Ese movimiento Queda perfecto Sí, ¿no? Lo cabés Al timing Queda perfecto Lo dejaste para siempre Lo timié Yo escucho la canción Y me acuerdo del Hiciste una canción Una vez a la manteca Sí, eso era un freestyle En realidad Que salió ahí Estábamos con el Bins Al Coscu Hicimos ese freestyle Y para mí es una mierda Ese freestyle O sea, me parece súper malo Comparado con otro freestyle Que he hecho Me parece una mierda Y a la gente Mientras más mierda A Emma le gusta ¿Viste? Es como así El público Bueno, porque tiene La gracia de lo orgánico, ¿no? Sí, sí De que sale Qué chistoso Claro, combinar eso Como el humor Con el freestyle Y salió eso Tiene como 40 millones de visitas Como 40 millones de visitas Tiene eso Imaginate Hay temas míos Que ni llegan a eso Entonces digo Me voy a poner a hacer Más seguido eso Había gente que me lo pedían Los shows Y yo les decía No, no da No da Lo hice jodiendo Es como que se te viraliza Un meme, ¿viste? Y tengas que ir Y salir a los lugares A hacer un meme Oye, ¿y cómo Te propusiste El show con banda? Porque Igual como que uno Siente que tu show Más elaborado Yo te he visto en vivo Te viene el Capulicán ¿Cuándo estás ahora De nuevo en el Capulicán? En el Capulicán Voy a estar ahora El 11 de diciembre El 11 de diciembre Voy a estar Así que ¿Qué falta? Un mes Más Sí, un poquito más Y a la gente El 11 de diciembre Ya están los boletos Seguramente Puestos Sí, están en Punto Ticket Punto Ticket Los boletos Así que ya saben Punto Ticket Litquila El tercer Capulicán El tercer Capulicán Maravilloso Así que ahí vamos a estar Apoyando Ahí vamos a estar Tanto invitado acá Así lo llenamos Porque somos Como 5.000 acá Oye, ¿cómo Te propones hacerlo Con banda? ¿Cómo dejar el DJ? El autotune Quizás las voces grabadas Y tener que Salir de tu zona De confort quizás Y hacer un show Con banda Y bueno Lo de la banda Primero que nada Surgió Primero por un tema De ya De evolución Siento Porque yo ya Tenía mucho show encima Y todos los shows Eran con DJ Y ni siquiera cantaba Era como que yo Hacía como La hit Le decimos allá ¿Viste? Era como que no sé Si tenía que cantar Entre nosotros No lo cantaba Como es No entre nosotros Porque en ese momento No había salido Pero no sé Un tema viejo No sé Apaga el celular Y no lo cantaba Como es Si no agarraba Y cantaba Uno, dos, tres Apaga el celular Entendía como que lo cantaba Gritando, saltando Para que la gente salte Y todo Y era con pista de DJ Y todo eso Entonces llegó un momento Que dije tipo Creo que tengo que dar Algo un poco más pro Y lo que pasó Fue que Nunca le di importancia A los shows Como que hacía los shows Y listo Iba a los shows Los hacía Y después cuando agarró La pandemia Que estuvimos esos dos años Sin hacer shows Cuando volvimos Dije yo no puedo volver igual Entendés Ya hace cinco años Que hago música Ya no puedo volver Dándole lo mismo a la gente Tengo que ponerme Las pilas Entonces ahí agarré Y dije bueno Tengo que tener Una banda Tengo que empezar A practicar canto Incluso Porque Porque era una herramienta Que a mí siempre me gustaron Las melodías Y las tenía en la cabeza Pero quizás Sin el autotune No me salían Entonces empecé a practicar eso También para estar más seguro En el escenario Más cómodo Empecé a ensayar mucho más Y ahí fue que sacamos Los Grand Rex Después de la cuarentena Y llenamos cinco Ahí en Buenos Aires Y eso me incentivó un montón Dije llené cinco Grand Rex Me tengo que dejar De joder no puedo Me sentía un estafador Si no cantaba Y si no daba un buen show Ustedes agarré Puse banda en vivo Puse Bueno Las luces Bailarines Había como 20 Viste Que ni siquiera eran bailarines Un espectáculo Claro Hice como un mega espectáculo Y la gente se volvió loca Y de ahí Además fui evolucionándolo Mejorándolo Hasta que hoy en día Me siento 100% seguro En el escenario Algo que antes quizás No me pasaba Pero hoy en día Me subo al escenario Y ya es como que en mi casa Viste Como que me siento Fluye perfecto Claro, claro Y si ni siquiera tengo nervios Nada, viste Aunque se extrañan a veces Un poco los nervios Porque son parte de todo Pero ahora es como que Puedo cantar enfrente De un millón de personas Y hacer versiones Y las mismas canciones Quizás se le arreglo Diferente Por ahí En el que te vi Yo había unos solos de guitarra Muy rockero Si, si, si Porque la banda que tengo Encima es muy buena Y yo también Los dejo muy libres Porque me gusta Que ellos hagan Lo que realmente También les gusta Porque van con lo que a mi me gusta Yo cuando andaba en skate Escuchaba muchísimo new metal Escuchaba, no sé Korn Papa Roach System Off Slipknot No sé Escuchaba Limp Bizkit Linkin Park Escuchaba todo Todo eso Lo escuchaba full Entonces Hoy en día Tener una banda de show Es creo que Como un mimo A ese antiguo lead Que escuchaba esa música También, viste Porque las versiones Son bastante ahí Como ese flow Además tengo la expresión Que Argentina Viene de una cultura Marroquera Exacto No, de hecho Todos los artistas Tiene como esa esencia O sea, cuando empezamos A hacer show con banda Ponele Que fue después De la cuarentena Todos empezaron a hacer Show con banda Y era como que El que no hacía show con banda Decía Si no lo hago Me estoy quedando atrás Entendé Entonces todos empezaron a hacer Y ahora vos vas a Argentina Y no hay nadie Que no haga show con banda Todos tienen banda Todos tienen banda en vivo Todos tienen De todo O sea Porque ya se vuelve Esa sana competencia De que uno no se quiere Quedar atrás del otro Y así vamos todos ahí Como tratando de superarnos Cada vez más Oye Te tengo una degustación Gourmeta Ya que veo que nos le vamos A dar más A esta milanesa Te tenemos una degustación Gourmeta Viene ahí Papá ¿Tu favorita? A ver ¿Cuál me recomendás? ¿Cuál es más rica? Esta Esto se agarra esta A ver Son de menta Pasa que las de menta Estas en la Argentina Son verdes O acá son verdes Y estoy al tónico Estos son más azules Son de calipto Son azules Sí, sí De calipto No, estas son mis favoritas Ven ahí ¿Viste? Vinieron informados Informados Que corra Que corra así ¿Te gusta trabajar de calipto? Sí, sí Bueno, nos quedamos cortos Mira que no hay mucha gente que le gusta Pero al que le gusta la ama A mí me encanta Siempre en Chile vendieron en las micros Entraba un señor Con una cuestión con alambre Y las clavaban en los alambres Mirá Y las sacaban Eran baratas Y eran ricas Con mucho calipto Con mucho todo Clásico de goles Uh, mirá esta Esa la arrasamos Esta la arrasamos Sí, sí, sí Bueno, ¿no? ¿Por qué te gustan tanto? ¿Qué pasa? No sé, me gusta mucho la menta Tipo en todas sus cosas Helado de menta Helado de menta Chocolate 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 de menta Eh La gomita de menta El trago, la menta No sé cuál es Me has probado nunca menta Alcohol Trago Como un fernero Un poquito de menta ¿Como el fernero de menta? ¿Cómo? Sí, lo conozco Pero nunca lo probé Nunca lo probé Tampoco tomo mucho alcohol La verdad Ese en Chile Es un bajativo Muy famoso Mirá Después de las comidas Los restaurantes en Chile Te ofrecen una menta Mirá Y no es una agüita de menta Es un bajativo Un licor Un corto de menta Mirá Te vamos a regalar una botella Está bien Ven ahí Lo voy a probar Se toma un poquito después de la comida Ya me hicieron probar el pisco Un poquito de menta Ven ahí Ya que te gusta aquí esto Las gomitas de calipto Están muy buenas Una gana tenés de que gire ¿No? Quédatela Quédatela Son 200 pesos ¿Cómo lo has hecho con la carrera? ¿Tienes amigos? Pocos amigos ¿Se hacen muchos amigos en esto? ¿Hay de repente desconfianza? ¿Cómo es el grupo? Y eso muy personal De cada uno Depende 100% de cada uno De cómo sea Mi personalidad siempre fue mega sociable Pero tampoco soy tonto Es como que yo también sé Uno sabe cuando uno se acerca quizás por interés O cuando uno se acerca Porque realmente es genuino lo que quiere ¿Viste? Pero también son procesos Hubo un momento que Cuando empecé a ser conocido Empecé a sentir que el 100% de personas Que se acercaban a mí Era por un interés quizás O porque querían algo Y es como que Si realmente te pones a pensar eso Que no estás equivocado Tenés que encerrarte en tu pieza Y vivir privándote de un montón de cosas Porque cualquier persona que te habla Pensá que va a querer algo ¿Entendés? Y realmente yo lo canalicé para el otro lado Entonces es como que El mundo funciona así Por interés Bajo o poco Todos tenemos un interés en algo Entonces es como que Está bien Una persona se acerca por mí Por interés ¿Listo? A mí ¿Qué me interesa de esa persona? Entonces también Por ejemplo ¿Entendés? Es como que Más allá de O sea para que se entienda Es como que no sé La otra persona No sé Tiene una actitud que me interesa ¿Entendés? Y listo Me cae bien Entonces vamos juntarnos Vamos a hablar ¿Entendés? Es como en ese sentido Yo siempre trato a todos por igual Realmente al 100% de personas Que me cruzo Sea un fan Sea un artista A todos los trato por igual Y eso también es lo que Lo que me mantiene La conciencia limpia ¿Viste? Es como que Más allá de las intenciones Que tengan Yo lo trato por igual Y yo me doy cuenta Si tienen intenciones Que no son las que yo espero Listo No le doy más bola ¿Entendés? No le doy más cabida Pero también me gusta conocer gente Creo que es algo De lo que más me gusta incluso El hecho de viajar Conocer gente en Chile Viajar en México Conocer gente Ya sabés que Del otro lado del mundo Te hacés un amigo Te hacés un conocido Incluso porque no hace falta Ni que sean amigos Pero por lo menos Está el hecho ese ¿Viste? De generar conexiones con gente Yo lo disfruto mucho Y es realmente De lo que más me gusta Como te dije De mi infancia Yo estoy acostumbrado A tener muchos amigos Digamos Entonces como que Me cría así también ¿Viste? Tenía una canción Con los chiquillos del espacio Te vamos a hacer una invitación A que sueñes Y te voy a dar una idea Que hagan una canción Los del universo ¿Y a quién metemos? ¿A quién metes? A Lactus Sueña 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 No hay límite Esta canción es Los del universo ¿Pero hay un número? Sueña ¿Qué? Muchos Muchos Pues es una canción larga Y es bueno Yo de hecho Con las canciones Así de muchas personas Siempre prefiero En vez de tener una canción Con diez Prefiero diez canciones Con cada uno ¿Viste? Como que me gusta más El hecho de De hacer muchas canciones Con la estética De cada uno Esta canción De lo del espacio Por ejemplo Se dio porque Nosotros realmente Somos como un equipo ¿Viste? Como una crew Como una junta de amigos Que se dio súper natural Entonces eso también está bueno Porque Claro Es muy orgánico Porque no somos artistas Que están haciendo una canción Somos Amigos Somos amigos Que están haciendo una canción Literal Ese junta se dio Por ejemplo Porque La única forma Que se haya podido Llevar a cabo Y haya podido salir Fue porque Entre todos Nos pusimos a hablar Y dijimos Bueno Dejémonos de joder Ya todos tenemos La madurez necesaria En la industria musical Como para afrontar Una situación así De decir Que no hable nuestro manager Entre ellos Esto lo arreglamos Entre nosotros Vos tenés un problema Y vos querés Cambiar una estrofa Listo Tenemos un grupo de whatsapp Ponelo ahí Vos querés No te gustó Como saliste En la foto de portada Bueno La editamos Pero decímelo vos ¿Entendés? Y era así Era tipo Todo entre nosotros Hasta nunca me había pasado Pero hasta llegué a hablar Llegamos hablando De todo hasta De los porcentajes ¿Entendés? Tipo Dividamos todo En partes iguales Para todo ¿Entendés? A un nivel De que realmente Ponete a pensar Que los ocho artistas Son artistas Mega posicionados Hasta el productor Hasta Big One ¿Entendés? Big One tiene 200 millones de palos Es el productor Más pegado en Argentina ¿Entendés? Después de Bizarrap Entonces es como que Como que todos tienen Su ego Todos tienen su ego ¿Entendés? Todos tienen su ego También Entonces está bueno Que todos también Hayamos tenido Esa madurez De ceder ¿Entendés? Porque obviamente Cada uno quiere Bueno mirá Yo mi parte quiero esto Esto, esto, esto Yo mi parte quiero esto Esto, esto Bueno ahí no fue así Porque sabíamos Que la íbamos a hacer Re larga Entonces dijimos Bueno Nosotros todos Somos amigos de Big One Y todos confiamos En el criterio de él Y que él es muy bueno Para hacer La estructura Entonces se lo dejamos a él Después el video Lo hicimos con Facu Val Y dijimos Todos confiamos en Val Listo Tiramos una idea general O algo Pero que se encargue él ¿Entendés? Nadie que Bueno yo quiero Quiero hacer esta cosa No Vamos a dejar a los que saben Haciendo lo que saben Y entre nosotros Vamos a dedicarnos Hablar entre nosotros Los problemas Para que Todos estemos conformes Con la canción Y que salga Y una vez que estaba todo eso Ahí hablaron los managers Literal Porque si no Imaginate Este manager Se tiene bronca con este Este se tiene bronca con el otro Y hay canciones Muy grandes Juntes muy grandes En Argentina Que no se dan Por estupideces De los managers ¿Entendés? Y egos O sea Viene el manager de tal Y te dice No Capaz que dos artistas Son re amigos Re amigas Y no tienen una canción Porque el manager Se peleó con el otro manager ¿Entendés? Y vos decís ¿Qué aporta eso? Los egos Porque vos querés Que tu artista sea La número uno El otro querés Que su artista sea El número uno Entonces los egos No le permiten colaborar Es una idiotez ¿Entendés? Todos saben que si se juntan Ciertos artistas Pueden tener una bomba De 300, 400 millones Y les sirva a los dos Pero bueno Cuando no está tampoco La madurez del lado Del artista En ese sentido De tomar la decisión propia De su carrera Oye O sea Y para esta canción Estaba el grupo de Whatsapp Y se escribían Yo con esto Me gusta El grupo Estaba antes de la canción El grupo estuvo desde siempre Entonces Lo aprovechamos Para la canción Y todo Estaban a ir 8 Estaban todos Sí, estamos todos ahí Estamos todos ahí ¿Y quién es el que más escribía? ¿El que más escribía? No, y todos Todos Siempre hay lugar crema Siempre hay lugar crema El primero que se levanta Y pone Hola, ¿cómo están chiquillos? No, nos mandamos memes ¿Viste? Como TikToks Nosotros vemos No sé, un TikTok meme Que le hacen No sé Al Duki Y lo mandamos ahí Y nos cagamos la risa Después el otro ve Un meme que le hicieron a él mismo Y lo manda ¿Viste? Tipo Todos los bloopers Que comparten los fans Nos los mandamos al grupo Y nos cagamos la risa Así que En ese sentido Todos hablamos bastante Ya Y lograron Por ese acuerdo Lograron sacar la canción adelante Lograron que fuera un hit Sí, obvio Obvio Que fue un mega hit Y era Era medio obvio Que lo iba a ser también Porque tenía que salir Solo para que sea un hit Tenía que salir ¿Entendés? Porque ¿Cómo es imposible? Otro artista De los más conocidos De Argentina Se junta por una canción Y va a ser una bomba ¿Entendés? Entonces Nada A mí me gusta mucho Cranear las estrategias de marketing Yo de toda mi carrera Siempre las craneé yo A la estrategia de marketing Entonces le dije El tema va a salir en mi canal O sea No se lo dije yo Ellos lo decidieron Que salga en mi canal Entre ellos Entonces cuando Lo decidieron Dije Bueno, obvio Más vale O sea ¿Cómo que no? Lo saco yo Lo hacemos Pero déjeme hacer a mí Como una estrategia Una forma de promocionarlo Y me acuerdo que la hice Y estuvo divertido ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Hando memoria ¿Qué fue? Ah, empezamos a decir como que Empezamos a anunciar temas De dúo Por ejemplo Yo dije No me acuerdo Qué fecha salió Pero como que te diga No sé El 11 de marzo Sale mi tema con Emilia Y todos Ah, y por fin Un tema de Emilia Con Lit Kila Después al otro día Tiró una historia Una publicación Santiago El 11 de marzo Sale mi tema con FMK Uy, otro tema Después Duki El 11 de marzo Sale mi tema con María Becerra Uy, no Son unos boludos Todos sacan Fecha Todos sacan temas El mismo día Y después sale Vivo en Yo con Rusher No, no puede ser Se pusieron todo de acuerdo Para pisarse El público Estaba como No, no Están sacando todo el tema El mismo día Qué tontos No sé qué Bla, bla, bla Y cuando dos días antes Pum Subimos que éramos todos nosotros Y la gente explotó Subió loca Subimos un reel 30 millones de visitas Tuvo solo el reel Viste, era como que Como que ya se sabía Que iba a ser un megapal Pero muy bueno Que lo hayan recibido Así también, ¿no? Sí, bonito Bueno, bonito además Porque se constata Que el trabajo de usted Del WhatsApp De ponerse de acuerdo De todo Finalmente tiene un testimonio La gente Claro Y como te decía También mucho depende Del artista Porque a veces Igual Es de esperar también Pero uno tiene que Escuchar a su equipo Pero más importante Escucharse a uno mismo ¿Entendés? Y no dejar que se rompan Relaciones tuyas Con otro artista Por algo que te dice Tu equipo ¿Entendés? Yo a mi equipo Lo respeto Y tengo un equipo Increíble Pero si a mí me dicen Algo en contra De algún colega mío De la industria Me dicen Mirá, vos con él No te conviene hacer algo Porque no tiene O tus números O un ejemplo Que te estoy dando O no tiene esta cosa Ah, sí, bueno, dale, gracias Acepto tu ¿Cómo se dice? Tu comentario Tu comentario Pero si yo lo quiero hacer Lo voy a hacer ¿Entendés? Y eso está bueno también Porque uno es fiel a uno Y hay muchos artistas Que al no tener eso Se terminan peleando Con su propio amigo Con su propio colega Todo porque no saben Ponerse firme Y decir Mirá, tengo mi manager Pero mi manager Yo soy el jefe de mi manager ¿Entendés? Tengo esto Yo soy el jefe de esto O sea, yo soy O sea, el artista Hablando de cualquier artista O sea, el artista Es el dueño de todo Porque el que hace la música El que realmente Saca adelante A esa empresa Que es el nombre De uno mismo Es uno mismo Entonces como que Es súper necesario un equipo Porque sin equipo No llega a ningún lado Que eso es algo importante Pero es importante También tener la idea clara De decir Todo lo que se haga Va a pasar por mí Antes de que se haga ¿Entendés? Y eso está bueno también Porque terminás teniendo Más control Sobre tu propia carrera Digamos Lógico Fíjate que Bueno, uno de tus temas Más pegados Es con Bizarrap Sí Nosotros acá Hemos hecho un esfuerzo Porque nos dibujen Cómo es Bizarrap Sin lente y sin gorro A ver No hemos tenido mucho éxito Aquí tenemos algunos ¿Ese qué lo hizo? Este lo hizo Polima ¿A qué había hecho? A este lo hizo Polima ¿Está meando ese? Está meando Porque se lo encontró En Miami Meando Ah La última vez Y no lo había reconocido Estaba al lado Y Bizarrap Le habló a Poli Y Poli lo miraba No lo reconocía Porque andaba sin lente Y sin gorra Y sin lente y sin gorra Bizarrap se puede pasear Tranquilo por el aeropuerto Por todo el lado Ese es el tope El famoso ¿Viste? Yo me acuerdo que una vez Estábamos con Bizarrap En mi casa Estábamos haciendo un stream Y cuando se fue Se sacó la gorra Y los lentes Y estábamos caminando Por la calle Y viene un fan Y me dice Lee, ¿no le puedo creer Una foto? Sí, obvio Le dice ¿Me la sacá a mí O le dice a Bizarrap? Y Bizarrap lo saca la foto Y yo me reía Y decía Si este supiera que Bizarrap Le está sacando la foto Y nunca se va a enterar ¿Entendés? Era como que Bizarrap lo tenían ahí Y el chabón se ponía Al coso y ya está No podía salir a la calle Pero con eso queremos Que tú no hagas Mira, acá tenemos varios Nos han dibujado a Bizarrap Todo elegante ¿Este de quién es? Este es de elegante Elegante no dice Este dibujo Es un pene ese No, no Así es Bizarrap Este es Bizarrap Hizo un pene Y le hizo un círculo No, no, no Tenemos acá este Algunos Coscu Parece un personaje Alejo y Valentina Viste Ahí dijo Coscu Así era Bizarrap Y así tenemos varios ¿Cuántos tenemos? A ver, el de Tiago Tiago dibuja bien Tenemos el de Tiago, ¿no? No, el de Tiago también lo tenemos Bueno, tenemos el dibujo de todo Queremos que tú hagas un esfuerzo A ver Y queremos negro, ¿no? Sí Tenemos aquí Y queremos que haga un esfuerzo Sin lente, sin gorra Y también queremos que le llegues un regalo, ¿no? Si lo ves De una Bizarrap, amigo Ahora te estamos esperando acá en la junta Te estamos tratando de identificar Por si te vemos alguna vez Tenemos varios retratos Hablados de Bizarrap Y el Kira está haciendo lo suyo Le dice medio cara de alien Es como una fusión de Bizarrap y Tiago Parece que tiene un gorro, pero es pelo Tiene los labios bien grandes, Bizarrap, así que ¿Sí? Bueno, es como el hijo de Tiago y Bizarrap, digamos Me gustó Creo que este es el mejor que tenemos Bien lit, ¿ah? Gran dibujante, ¿ah? Lo vamos a identificar, ¿ah? Lo estoy haciendo rápido porque... No, está muy bueno Ahí está A ver Ahí está Dos dinarios Ponle tu firma Ah Ahí está No, maravilloso Aquí está Este sí es, ¿ah? Creo que ahora ya tenemos algo más Es como el hijo de Tiago Bizarrap igual No, pero aquí ya Le dice el corte medio Tiago Pero aquí ya tenemos algo más acabado, ¿ah? Exacto Bizarrap está más cerca acá de la junta Además es rubio, Bizarra Pero no tenía amarillo Queremos Tenemos Que le lleve este cuando lo vea Llévalo un pin de la junta Se los da de parte nuestro Se lo vea, se lo vea Dice Dile que Se lo mandamos con cariño Para que lo use Tenemos un retrato más de Bizarrap Estamos esperándolo acá Para tenerlo Entonces tenemos un regalo A ver Mira ¿Qué es? A ver Descúbrelo Un anillo Descúbrelo Te tenemos un regalito A ver A ver Muy bueno Pensé que la parte de adelante era esta No Oh, está mi facha Bien ahí Ese ¿Es mi talla? Sí 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 Dame un XL Bien ahí Él es Eminem Guacho Eminem ¿Pero cómo tiene 51 años? Mirá Yo tengo tatuado Eminem tiene 51 años hermano Mirá ¿Qué edad? Lo veo joven, ¿ah? Con las fotos viejas Me dice Sentí viejo a tu hijo Y me dijo Yo cuando estaba en el ¿Cuánto iba a tener? Le digo 17 Me dice Ah, viene ahí Le digo Yo te veía vos Desde el Quinto Escalón Tenías 10 años Me dijo Fije ¿En qué momento? Aparece los 7 años ¿Viste? What the fuck ¿Tienes tatuado? ¿Vienes, no? Yo sí Sí, lo tengo acá Me cuesta levantarme Porque me hice un tatuaje nuevo Entonces estoy ahí Si no me puse crema Se me va a secar Y se me va a borrar ¿Dónde está? Pero es raro Está ahí como medio Estatua, grafiteada Entonces Slim Shady Dice ahí ¿Por qué Eminem te gusta? Fue el primer El primer artista De hip hop que escuché El primer rapero que escuché Y de la primera vez que lo escuché Como que dije Tipo Me voló la cabeza Y empecé a escucharlo Y me obsesioné Como con todas las canciones ¿Viste? Veía todas las entrevistas Veía todo Cómo hacía todas las cosas Fue como el primero Así que fui Realmente fan O sea, fue inspirador Sí, obvio, obvio, obvio Fui realmente fan de él Tenía todas las canciones Me acuerdo que en ese tiempo No había Spotify Entonces había Un kiosco a la vuelta de mi casa Que le pagabas Y te ponía las canciones Que vos quieras en un disco Claro, sí Y le pagaba Y me hacía una play de Spotify Una playlist ahí En el disco ese Me ponía Eminem Me ponía, no sé De todo Y te pasaba el disco después Me pasaba el disco Así con los videos Incluso a veces Y vos De temas así viejos O sea, era un kiosco pro Sí, sí, sí No, en realidad no era pro Pero se ve que sabía usar la computadora Estaba ahí Y aprovechó Pero estaba muy bueno Y todo el barrio le ibas a pedir listas Sí, no sé La verdad porque No sé cómo descubrí que lo hacía Porque era un kiosco Era un kiosco normal No era que era un lugar Donde hacían listas de no Vendían pan Vendían gomita de eucalipto Y caramelo y helado Y yo No sé si era que vi un Un cartelito chiquitito ahí Y le dije Che, creo que grababan películas O algo así Como Y yo le dije Che, si yo te digo Ve de película un videoclip O algo así de música ¿Vos lo podés hacer? Sí, es lo mismo Listo Y descubrí el hack Y se lo llevaba todo el tiempo Para que me lo haga Cliente habitual Sí, sí, sí Cliente mejor Cliente VIP Me cobraba re barato Oye, tienes que llevar Este tubulera De Eminem Y ahora, mira Estos son algunos cuadros Que nos han hecho Los invitados de la Junta Una palabra Una frase Un grafiti Mira, cumbia 420 Palos negros De alegrante La Junta Good No lo puedo creer Oye, pero weón Ese es Cosco, ¿no? Este acá El JC que le dicen Tiago, ¿no? ¿Ese es Tiago? Tiago me dibujó, ¿viste? Te amo, JC Disfruta la jubilación Te gusta el once Chúpalo entonces Ese creó Ese Eizia, ¿no? Sí, ese Eizia Y este es el tuyo, ¿ah? A ver Esto es mi jubilación, ¿ah? Por eso se ríe, ¿no? Esto es Yo lo voy a vender carísimo Después lo vendé Me da mi porcentaje Del 1% Que arreglamos ¿Qué es? Ah, pensé que era lija No, acá Acá lo hacemos ¿Con cuál? Con el blanco, ¿no? Con el que quiera Da lo mismo Es quedarnos con un recuerdo tuyo A ver Es un artista lita, ¿ah? Es un artista completo, ¿no? Es bueno para los juegos Es bueno para cantar Es bueno para guayar Es bueno para dibujar Lo tiene todo Bueno para la piscola ahora Tomo mi tiempo Estoy siendo rápido igual, ¿no? Pará Ahí está Un mini grafiti Qué buen dibujo Agradecer a Coca-Cola Que nos invita a retornar Siempre Ahí en el almacén De la esquina de tu casa Coca-Cola retornable Sin azúcar Acá en nuestro programa Como siempre Un cuadrito de express Está tremendo, ¿ah? Buenísimo Dice Maus Era lo que yo tenía Sí Me acuerdo perfecto Maus aquí El grafitero Maus Tiene mucho Al te digo Litquila, ¿no? Tiene mucho al te digo Es verdad Mauro Román ¿Por qué Román? Porque son unos hijos de puta Nunca me gustó Nunca me gustó mi segundo nombre Pero Román Porque Román es un nombre Sí, pero tú piensas Que es por Riquelme Pero no fue por Riquelme ¿No? No, no sé por qué fue Porque mi papá dijo Vamos a cagarle la vida Nada, nada No, la verdad Nunca me explicaron el por qué Tú después vas a hacer Litquila Lo mismo que te pusieron Ya está, yo soy Litquila Pero Mauro es como me gusta Mauro está bueno Pero Maus Aquí está Maus Que era el telego Grafitero de Litquila Acá se hace presente ¿Viste? Aquí está Lit Está tremendo, ¿ah? Bonito Vamos Lo guardamos aquí Bueno, te ha gustado Venir acá la junta, ¿no? Sí, hermano La verdad Me gustó mucho Muy cómodo Muy bien atendido Sabía mis gustos A la perfección Agüita y piscola Qué mejor Sí, me hiciste probar eso Así que la verdad Me gustó mucho Es muy suave encima Es muy suave No, es que te dice muy suave Salud por eso Gracias por tu amor Salud a ustedes Por la invitación Gracias por tu humildad Gracias por estar siempre dispuesto Muchas gracias Por toda la onda Muchas gracias Porque la gente te conozca Un poquito más en Chile Para que vaya al Capulicana además Vamos a estar ahí Esperemos seguir viniendo a Chile Yo voy a estar ahí Y cuando vaya para Argentina también Estamos ahí, estamos activos Estamos activos en Argentina Estamos ready Lo que necesite ahí Sí Ahí invitemos a toda la gente A todos los malayas Toda la gente de Chile Toda la gente de Argentina Esta de la junta Véanse la entrevista Y no sean malayas reculados Eso Gracias, gracias Mati Tomando agua Mati Tomando agua Mati Sabés los insultos que más me gustan en Chile Es que cuando dicen Hijo de la Inventan algo totalmente random Eso son los más graciosos Pero es que ese es un clásico Ese es un clásico Hijo de la maraca Sí Hijo de la maraca Malaya reculado Sí Yo soy de tu madre Tenemos buenos Sí Son muy buenos Son muy buenos Gracias por venir Gracias por venir Gracias Gracias